Estamos a nada de que arranque las festividades del Carnaval de Veracruz, es edición número 100 y parte precisamente de estas festividades es la rumbata que se llevó a cabo en el boulevard de Ruiz Cortines de Boca del Río a Veracruz y la verdad es que muy padre, muy bonito porque obviamente turistas y locales se dieron la oportunidad de conocer y disfrutar lo que es la máxima fiesta pues de los veracruzanos, el Carnaval de Veracruz ahí tuvimos en imágenes obviamente la zamba, la batucada, estuvo Patricio I, Pato I que es el rey infantil del carnaval mi queridísima Danielita también, Dani Rivera, estuvo Larisa que ya Larisita es, Larisita está bien grandota ella fue reina del carnaval infantil cuando fue mi prima Ilse en el 2019 los reyes también del carnaval de todas las generaciones porque ya tienen muchas generaciones estando presentes pues las bastoneras por supuesto que así que por cierto un beso mi querida Susi a estos muchachos del barrio de la Huaca que como bailan ya les dije que los voy a ir a grabar porque güera uno disfruta el carnaval pero la preparación es súper importante claro y además meses meses con meses de antelación se van preparando para pues ofrecernos lo mejor en estos desfiles de carnaval y sabes que me gustó mucho que hicieran esta representación de la rumbata en esta temporada donde hay mucha gente de fuera y puede conocer un poquito acerca de esta gran tradición que tenemos aquí en el puerto y que se animen a venir por supuesto en carnaval, es una peruanita Mariana oye que vayan apartando telazo, que vayan apartando con los familiares que tengan por el sureste mexicano para que se queden bien a gusto y disfruten de esta temporada de carnaval que vamos para largo así que esta es la primera rumbata esta es la primera, faltan todavía según yo si no mal recuerdo dos más entonces la verdad es que poco a poco se van a ir también destapando más sorpresas porque recuerden que el carnaval de Veracruz faltan dos personalidades por dar a conocerse de quiénes son los que vienen a la Macroplaza ahí estamos en mi lado Brian Suárez, el muñeco, Manuel Hordapilleta siempre flamante, yo quisiera tener su capital para poder invertir en cada traje porque me estrenan a cada rato mi querido Manny, mírala ¡Farolito! a con colé todos los boletos oye, todas las chicas hermosas disfrutando y qué deleite para todos los turistas como decíamos Cris porque es una gran oportunidad con eso se nos queda del 26 de junio al 2 de julio efectivamente, ahí tenemos a la queridísima Fernanda Pumarina que pues una imagen espectacular esta chava, fíjate, que es muy conocida en certámenes de belleza internacionales y es de verano, guapísima, guapísima pues obviamente el lujo de tener a Sucia ahí entonces pues van a prepárense familia porque viene y huele a carnaval ¡Ay, qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!